Su presencia en el Club Hava Azul ha sido fundamental desde su debut en la victoria y campeonato, pero nada ocurre de la noche a la mañana. Su primer amor en el deporte fue el karate, donde se destacó a temprana edad. El béisbol llegó después, aunque no costó mucho convertirse en su primera opción. A continuación te mostraré parte de la gran historia de Emilio Bonifacio, un ejemplo a seguir por todos los dominicanos. Emilio José Bonifacio de Rosario, nacido en Santo Domingo el 23 de abril de 1985, es un pelotero dominicano que anteriormente ha jugado para los Arizona Diamondback, Miami Marlin, Bravos de Atlanta, Chicago Cook, Toronto Blue Yale y los nacionales de Washington. En la República Dominicana pertenece a los Tigres de Lisel siendo el capitán de este equipo. Aquí crecí, soy uno de seis hermanos. Mi padre siempre fue exigente y duro, pero eso cambió cuando vio que elegí un buen camino, el del béisbol, expresó el boni. Bonifacio trabajó fuerte desde su juventud hasta ser filmado por los Diamondbacks de Arizona y el entonces scout Junior Novoa por un bono de 70 mil dólares en el año 2001. Su llegada a los Tigres de Lisel no se dio como esperaba. Emilio fue seleccionado en el draft de la Liga Dominicana de Béisbol por las Estrellas Orientales en el año 2004, en la ronda número 4. Este mencionó en una entrevista que se sintió triste y hasta cierto punto sorprendido porque ya había escuchado que sería seleccionado por el equipo azul de los Tigres de Lisel. Pero la espera duró poco, ya que el futuro capitán fue cambiado día después al equipo azul y recuerda con regocijo la cálida bienvenida que recibió en este equipo. Recuerdo todo de ese momento. Me esperaron desde afuera en la entrada. Nunca lo olvidaré, comentó Bonifacio. Desde su llegada al equipo, recuerda cómo se contagió del espíritu ganador del que siempre se ha hablado en un equipo de tradición y éxito de la Liga Dominicana como los Tigres de Lisel. De cómo no solo es cosa de primer año, lo que influye en el estado de ánimo, ganar o perder con el equipo. Parte de su versatilidad en el terreno de juego le ayudó a convertirse en una pieza de utilidad en su carrera en MLB y en Lidon, dando mucho crédito a la condición física que siempre este ha mantenido. El campeonato 2016-2017 fue el más especial, aunque todos tienen su valor. El batazo que limpió la base frente a Águila Sibaeña en su casa en el estado Sibao. Además de la situación familiar que enfrentaba con mi hijo, no fue fácil, pero lo logramos. Al momento de ser electo capitán, fue algo inesperado para él y se da dentro de la conyuntura de la salida del equipo de Ronnie Belial. Emilio Bonifacio es un muchacho que salió de un barrio nacido en el kilómetro 7, hijo de Neuciante el Colmadero. El boni desde niño soñó con ponerse el uniforme blanco de los Tigres de Lisel. Bonifacio relata que uno de su peor momento fue cuando este estaba en un partido contra las Águilas Sibaeña, cuando Lisel ganaba 4 carreras por cero y este cometió 2 errores y perdieron el partido por él. Esto fue tan difícil para el boni, tanto así que este tuvo que durar 5 días sin jugar y los fanáticos de los Tigres de Lisel no lo querían en el terreno en ese momento. El boni apenas tenía 18 años en ese entonces. Bonifacio relata que estaba pasando por un mal momento porque su hijo recién nacido estaba pasando por un mal momento de salud y en la final contra Águilas Sibaeña, el boni estaba muy deprimido y por ese caso, por la crítica de los fanáticos, el boni fue mandado a sentar y lo abucheaban cada vez que se paraba en el home play. Pero a pesar de eso, el boni en ese gran último partido conectó un doble para ganarle al Águilas Sibaeña en ese momento en la serie final. El boni relata que en algunos momentos fue rechazado hasta un punto que alguien le dijo que se cambie el nombre, que ese nombre no era para pelotero y este nunca se rindió a pesar de los malos comentarios, recordando que en ese momento tenía apenas unos 15 años. Eso marcó a Bonifacio para siempre, tanto así que varios años más tarde vio a esa misma persona y se lo hizo recordar diciéndoselo en su misma cara. Déjame en los comentarios qué opina de este gran pelotero dominicano, que es un ejemplo para todos los jóvenes de este país y demás. Y de paso, te mostraré algunos videos de Emilio Bonifacio durante su paso por MLB. No, 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 no. No hay doubt about that, what a clean hit by Bonafide. The Braves with the base runner. Bouncing ball, pass Defoe and into left field. Water out there behind shortstop again. In the air left field, slicing toward the line on the run and making a skidding grab. You are excused from conditioning after the game. Good play and out number one. That was going to be a fair ball by inches. Line drive into left field, that's going to get down. Cespedes got to it quickly and over the pinch hit. First and third for the Braves. Breaking ball in the air, center field, and deep enough to score the run. In fact, deep enough that it's going to go over the head of Mitzel Rahn. Headed for third, Porter's going to send him. Here's the throw, Bonafacio inside the park. Two run, home run. You know, your first thought is, boy, he got that ball deep enough to be a sack fly. It kept care. My eyes got off the ball and tracked Bonafacio running around the bases. Unbelievable. Oh, he put the burners on. The pump's going to go home. All right. Gracias.